Muchísimas gracias, llegamos al miércoles y aquí estoy como siempre listo para llevarle a usted la mejor información meteorológica que usted va a escuchar aquí en el área del Caribe y Centroamérica. Esto es clima y tiempo atmosférico. Recuerde, dos contenidos diario, uno en la mañana, otro en la tarde. Este que usted me está mirando va a saber todo lo que va a pasar durante este día y en la tarde. Hacemos esa actualización para que usted conozca lo que pasó y se acueste sabiendo lo que pasará en la noche y también lo del otro día. Es importante, suscríbase al canal, sea parte de la historia, porque aquí le decimos la cosa como son y hacemos el pronóstico el día que corresponde. Miren ustedes cómo amanecemos en el día de hoy. Hoy va a ser calor y amanecemos con este ambiente. Un ambiente de estabilidad a nivel de todo lo que es el área del Caribe. Esto blanco que usted ve aquí para aquellos que llegan hoy, para aquellos que no lo han visto en otro momento. Eso es un fallo del satélite. Toda imagen satelital tiene esto, porque todas se alimentan de los mismos satélites. Entonces, eso que usted ve obedece a un fallo de una imagen o dos del satélite. Pero se puede ver bastante bien lo que quiero explicar, que el área del Caribe se mantiene con estabilidad atmosférica. Y aquí tenemos un sistema frontal. Este es el sistema frontal que en los próximos días, entre el 7 y el 9, estará llegando aquí al área del Caribe. Esto es bueno, por un lado, que sigan en abril los sistemas frontales saliendo desde los Estados Unidos, llegando al Atlántico y dejándonos a nosotros algunas lluvias. Eso favorece y potencializa la humedad cuando lleguemos a la temporada ciclónica, ya que vamos a pasar a un periodo del fenómeno de la niña. Entraremos a una niña. Esto va a potencializar mucho más la temporada ciclónica, porque vamos a tener mucha humedad. O sea, todavía en esta época saliendo estos sistemas frontales y cuando usted hace proyecciones, también observa que van a seguir más allá del 15 de este mes cuando debe llegar la temporada convectiva. Muy probable la temporada convectiva se retrase un poco, no llegue a partir del 15 de abril y sigan saliendo estos sistemas frontales. Que esto, repito, es un indicativo de que vamos a tener un año húmedo aquí en el área del Atlántico. Pero Cuba, estos pueblos del Caribe Centro Oeste, igualmente la parte de Centroamérica con muy buen ambiente hoy en la mañana. Y en la parte de lo que tiene que ver ya en esta zona de nuestros hermanos en Sudamérica, sobre todo nuestros hermanos aquí en Venezuela, ya comienzan ellos a tener estas condiciones. Esto que usted observa aquí es producto de la vaguada en altura. Recuérdese que tenemos un sistema de anticiclón en esta parte del Caribe. Entonces, en altura, el viento hace este cambio y esta zona de divergencia que se ve aquí es lo que mantiene esta nubosidad aquí en esta parte del Atlántico que también afecta a Trinidad y Tobago. Y estas islas que están aquí cercanas a la parte de Sudamérica y también Surinam, Guyana, están recibiendo algunas precipitaciones debido a esa inestabilidad que se está dando o que ya comienza en esa parte de Sudamérica. Pero, en sentido general, en el archipiélago, buen ambiente en la mañana de hoy. Nosotros ampliamos un poco la imagen satelital y nos quedamos con esta parte del Caribe. Mostrarle que aquí, en la mañana, en la zona de Valle Ibe, la Romana, San Pedro de Macorís, van a observar un cielo con cierta nubosidad. Y alguien seguro va a comentar y decir que tempranito en la Romana hubo unas lluvias débil se debe a esta nubosidad que se está moviendo de este a oeste que también va a llegar aquí al Gran Santo Domingo, pero a medida se mueve hacia el oeste. Esa energía se va transformando en lluvias y aquí en la capital usted no va a tener lluvias. A nivel de la geografía nacional, en la mañana de hoy no se ven condiciones de lluvias. En ocasiones amanecen algunos chubascos en Samaná, Marietta y Sánchez, en San Francisco, en Sánchez Ramírez. Producto de la dinámica que se da en las horas matutinas, nos cargamos de humedad durante la noche y se dan esas lluvias en la mañana. Pero durante el día, cuando ya el astrosol comienza a incidir, la atmósfera se seca y la estabilidad es la que se mantiene. Y eso es lo que estará pasando en el día de hoy. En altura persiste lo que es ese potente anticiclón, esa tapadera y por eso es que los municipios, en esta parte de Puerto Plata, Cabrera, Río San Juan, Caspar Hernández, los Haitises, Marietta y Sánchez en Samaná, hoy han observado neblina, niebla en la mañana. En Moca, igualmente, algunos puntos de hermana Mirabal, se ha observado esos bancos de neblina, niebla. Se debía a esto, por la tapadera que tenemos, el viento del este carga toda esta parte del Valle del Cibao de mucha humedad. Cuando se enfría la atmósfera en la noche, la humedad no puede salir por la tapadera que tiene encima y la nube se deforma cerca de la tierra, que es lo que se conoce como niebla o neblina. Va a depender si la visibilidad de este hidrometeoro es menor a un kilómetro, entonces hablamos de niebla. Y si tú puedes observar un poquito más allá, entonces es una neblina que puede ser densa o menos densa en un punto más que en otro. Pero eso es lo más significativo que estamos observando en la mañana de hoy, aquí en la República Dominicana, la Isla del Encanto por igual, con un ambiente tranquilo, pero la sensación térmica aumentará en el día de hoy. Se puede dar cuenta que no hay condiciones de lluvias para ninguna de las provincias que conforman nuestro territorio, ni en la provincia de la Altagracia, ni en Samaná, ni en la capital, ni en la Romana, ni en San Pedro. Pero aquí en esta parte, en Padre de las Casas, se van a generar algunos chubascos, como también en algunos sectores montañosos, en Constanza, en la parte de montaña. También en esta zona de los haitices, en la tarde, aunque el modelo no le está dando nada, pero ya nosotros conocemos. Recuérdese que estos son visualizadores. Antes de yo mostrarle esto, que es lo donde la forma que usted va a interpretar mejor, como poco conocedor de la ciencia meteorológica, pero sí yo quiero decirle que en esta zona, con otras herramientas que he analizado, me da que en esta parte de los haitices, Sánchez Ramírez, en el día de hoy, vamos a tener, como tenemos un flujo de viento del este y del sureste, aquí habrá cierta combinación y se van a generar algunos chubascos en sectores de San Francisco, Sánchez Ramírez, en esta parte de los haitices, que se van a mover a esa zona. Pero también en la cordillera oriental se va a incrementar la nubosidad en la tarde. Esos chubascos muy típicos de la parte de montaña, en algunos sectores también de la cordillera oriental. Pero en sentido general, un ambiente de escasas precipitaciones y las que se presenten, ya le decía que serán muy puntuales y en punto muy aislados de la República Dominicana. Así que ambiente meteorológico, de escasas lluvias y nulas en la mañana y en la tarde, solo chubascos aislados. Pero hoy la sensación térmica va a subir. Y observemos lo que nos muestran las herramientas sobre la sensación térmica. La sensación térmica no es más que la temperatura que siente tu cuerpo por tres condiciones que se dan. La temperatura medida con ese termómetro en la sombra, el viento y también la humedad. Entonces, si usted se da cuenta, el viento estará del este, sureste. Este es un viento cálido, húmedo. Por eso usted va a sentir calor desde muy temprano. Pero además, observe qué color tenemos aquí. Aquí tenemos este color. Y si nos vamos a esta paleta de colores, a este cala, usted se puede dar cuenta que la sensación térmica estará cercano a 40 grados. Así que en el día de hoy, ambiente caluroso para la República Dominicana porque el viento cambió. Ya no está del noreste, sino que el viento estará del este, sureste. Es un viento cálido, húmedo. Y por eso estaremos sintiendo mucho calor en el día de hoy. Finalmente, permítanme decirle para cuándo se esperan las lluvias. Yo le mostré esto en el día de ayer. Vuelvo a presentarlo en la mañana de hoy. Si usted se puede dar cuenta lo que nos muestra este modelo, que es el modelo GFS, nos muestra que durante el día de hoy, mañana, sábado, no se ven condiciones de lluvias, pero que sí, se mantienen las condiciones, mire, para que en los próximos días lleguen algunas lluvias aquí al área del Caribe Central asociado a un sistema frontal. Si usted vive del mar, las condiciones están buenas, pero siempre pídale orientación a la Armada Dominicana, porque ellos están allí para saber si usted sale y para cuidar de usted. Recuerde suscribirse al canal para que sigamos creciendo los hombres y mujeres resilientes. Este canal tiene su página de Facebook. También compártala con los suyos, que llegue la información a todo el mundo, porque la información meteorológica, la ciencia meteorológica, no tiene frontera. Todos necesitamos ser resilientes ante los eventos hidrometeorológicos, ya sea sequía, ya sean tempestades, ya sea ola de calor, no importa. La información meteorológica, úselo, porque es un eje transversal del desarrollo de los pueblos y yo se la doy a usted todos los días, gratis. Compártala con lo suyo y sea parte de la historia. Suscríbase al canal. Lo veo esta tarde. Bendiciones.